Solo en la cama, mirando al techo Sin un amigo, con un resero Pero por esto no he de sofrer Con un vinito soy feliz Solo en la cama, mirando al techo No está mi chica, vive muy lejos Pero por esto no he de sofrer Mirando tele estoy feliz Llegándome en la cama, mirando al techo Con mi bolsita Déjame... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo, pero no quiero dejar de fumar Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta putación En esta canción no hay mensaje para vos Una y dos, dos, tres Arruinando hoy me ves Me jodé... Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!